Franco Escamilla en Guatemala En los últimos días unas noticias se hizo viral, la visita del famoso humorista, comediante y estandopero número uno de México, Franco Escamilla visita Guatemala por su gira por Latinoamérica y Sudamérica 2022, que se presentó en Fórum Majadas, la fecha 21 y 22 de octubre, presentando su nuevo show Gaby. Con estas dos presentaciones, Franco Escamilla suma ya cuatro presentaciones en el territorio nacional, la primera fue en diciembre del 2016, siendo la segunda en julio del 2019, y estas dos dadas en octubre del 2022, la cual para estas presentaciones, las entradas se agotaron de inmediato al anunciar el que ya estaban disponibles las entradas para su show Gaby en Guatemala, y muchas personas se quedaron con el deseo de ver su show ya que no alcanzaron boletos, Pero el comediante indica que estén atentos ya que para el próximo año 2023 promete una nueva gira en las que volverá a visitar el país, ya que son muchos sus seguidores que lo desean ver y presenciar uno de sus shows. Antes del show, periodistas entrevistaban a fans de Franco Escamilla, preguntándoles cuáles eran las frases con las que recordaban a Franco y cuáles eran sus shows favoritos de él. ¿Cuál frase es la favorita para ti? Sin pena, sin censura dijo, ¿dijeron para ti? Censura. Sin censura, dale, dale. Cuando él tenía como un chiste con un amigo, que era de que, o sea, por ejemplo, el amigo le decía, que tengo hambre, ¿sabes cómo se te quita? Si me das unas mamadas. ¡Qué buenísimo, está buenísimo! ¿Y cuál es el show que más te gusta? El payaso. ¡Payaso! ¿Cuál es la frase icónica de Franco que a ustedes les gustaría? O bueno, que más les gustamos. ¿A mí? ¿Qué pedo ponían así? ¡Ah, te mamaste! ¡Piojete! ¡Eso! ¿Cuál es el show que más les ha gustado? El payaso. El payaso fue uno de los más emotivos que tuvo él. ¿Alguna experiencia o algo que le haya recordado? Híjole, yo creo que fue algo emocionante hoy la historia de su papá. Sobre todo, fue una de las excelentes frases. ¿Sí vieron el show de RPM? Sí. De todo este repertorio de RPM, yo creo que el más icónico es el de la fiesta de las frutas. Cuéntenme un poco más, ¿qué le gustó de las frutas? ¡Híjole! Es como el rap que había ahí. El rap, el rap es todo buenísimo. Me gustó, pero la física de los chiles. De la salsa. De la salsa súper épica. Y a la hora de su presentación, sin dudarlo, Franco Escamilla sacó miles de sonrisas a sus espectadores, quienes con gran orgullo llegaron a presenciar su show y con gran felicidad por conocerlo y ver uno de su show en vivo, ya que Franco Escamilla es uno de los más famosos comediantes y estandoperos de México y teniendo millones de seguidores en todo el mundo, contando también que su canal recibe millones de visitas a diario. ¿Y tú eres seguidor de Franco Escamilla y te gustaría ir a un show en vivo de Franco Escamilla? Te leo en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.